Dentro primero Como fuera Con amor te busco un colmenar Te llevé de la mano Por mí fabricando la miel Que te alimentara Este fue adentro, afuera y afuera Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco me aniquilaba Y te sentías Peja reina que ambicionaba Peja reina una colmena Peja reina de oro y seda Y yo sabía Peja reina vendía mi vida Peja reina juntarle Peja reina lo que querías Y empezamos de nuevo la misma música que habíamos hecho De hecho siguen también los mismos adornos Pero en esta segunda vuelta Después de la música en medio Llega un punto en el que dice Lo que querías ¿Dónde estarás amor? Te darán de cena ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás amor? Te darán de cena ¿Quién te cobijará?